El contacto con desconocidos a través de Internet es uno de los grandes riesgos a los que se enfrentan los menores. Entre los 11 y los 12 años, uno de cada dos ha tenido esta práctica. El dato más preocupante es que uno de cada tres menores ha sido víctima de bullying a través de la red. Los datos evidencian que es más frecuente el bullying clásico, el bullying cara a cara, que el bullying online. Y bueno, además encima se superponen, entonces parece ser que los acosadores acosan a sus víctimas por todos los medios que tengan a su acceso. Preocupan los contenidos negativos, por ejemplo, entre las chicas que en casi la mitad de los casos visionan contenidos de cómo hacerse daño, la anorexia, mensajes de odio contra grupos por temas de religión o sexualidad o temas pornográficos. El 42% de las chicas y chicos de 9 a 17 han visto imágenes de carácter sexual. En el estudio también se analizan cuáles son las estrategias de los menores cuando hay experiencias negativas. En un 70% acuden a los amigos como apoyo y en un 46% a los padres o madres. Para fomentar una práctica segura, el INCIBE ha puesto en marcha una línea de ayuda para atender telefónicamente cualquier duda a la hora de evitar malas consecuencias cuando se accede a la red.